A él, hombre del sombrero alón y la sonrisa confiada, cada 28 de octubre este pueblo pilonense le regala flores echadas con amor en las aguas del mar Caribe. Los pioneros, jóvenes y los habitantes pilonenses lo reconocen como figura emblemática de toda la historia. Cuajado como guerrillero en la Sierra Maestra, fue protagonista de incontables acciones y batallas. Este cubano de sonrisa iluminada, el compañero, ejemplo de hidalguía, será siempre recordado en cada parte de la historia de este caimán. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.